Como parte de la estrategia de Querétaro Ciudad Exponencial que promueve la Secretaría de Desarrollo Sostenible en la capital, se dará una capacitación a micro, pequeñas y medianas empresas, así como a estudiantes. Lo anterior lo dio a conocer la titular de la dependencia Tania Palacios Curi, quien refirió que el taller se impartirá el 18 de agosto y que se busca llegar a 1.500 jóvenes para que aprendan a usar el programa Autodesk. Es líder mundial con impacto global al talento en tecnología de diseño y creación. Con su experiencia en arquitectura, ingeniería, construcción, diseño, manufactura y entretenimiento, ayudarán a los innovadores a enfrentar los grandes retos y desafíos de hoy y de mañana. Esta iniciativa forma parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo promovido por la ONU y se han destinado 422 mil pesos en ello. Son 4.684 unidades económicas las que se han visto beneficiadas hasta el momento. El municipio de Querétaro concentró el 64.9% de la generación de empleos a nivel estatal y el 4% a nivel nacional en lo que va de este periodo. Usted puede consultar mayores informes a través de las redes sociodigitales del municipio de Querétaro. Para Noticias RTQ, Aurora Vizcaíno Ruiz y Juan José Licea.